El pasado miércoles 11 de octubre, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó por aclamación una resolución de condena a las nuevas medidas represivas del régimen Ortega Murillo contra las instituciones de educación superior, como la UCA y el Incae, y el agravamiento de la persecución contra la Iglesia Católica. Mi colega Alejandra Padilla conversó con la jurista Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y nos cuenta la historia. Gracias por conversar con nuestra audiencia sobre la última actualización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis de Nicaragua y la resolución aprobada por la OEA en condena a las arbitrariedades cometidas por el Estado nicaragüense. Este miércoles 11 de octubre, la CIDH presentó a los Estados miembros de la OEA una actualización verbal sobre la situación de Nicaragua. ¿Cuál es el énfasis del informe de la CIDH? Es importante para la Comisión que la situación de Nicaragua permanezca en el conocimiento de toda la comunidad internacional, que no se normalice una situación de agravamiento de las condiciones del sistema democrático, el tema de los espacios cívicos, la propia situación de toda una ciudadanía que pierde la posibilidad de su desarrollo social, de su desarrollo cultural, educativo, económico, incluso religioso, incluso en el tema de los grupos indígenas. Entonces hay un agravamiento de la situación de los derechos humanos y de las condiciones en las que el sistema político de hoy en Nicaragua está efectivamente ausente de toda posibilidad de la vida democrática. Ese es un énfasis que hemos hecho llegar al Consejo Permanente como un llamado a los órganos de la OEA, a los Estados miembros de la OEA, para que esto se analice con la urgencia y la necesidad de protección. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación una nueva resolución sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua, condenando los recientes encarcelamientos a sacerdotes y el cierre de la UCA, el INCAE y otras instituciones educativas. ¿Cuáles son los puntos claves de esta resolución? Además de abogada, soy educadora, docente universitaria y recuerdo con una satisfacción muy grande que en Centroamérica teníamos a UCA y decíamos que era la posibilidad de tomar cursos de posgrado en nuestros países de América Central. Yo soy de Panamá y tuve oportunidad de tomar un curso en estudios de género con la UCA. Entonces, el cierre de las universidades es el mejor ejemplo de lo que hoy implica la falta de democracia en este país. Porque cuando tú cierras los espacios de educación, los espacios universitarios, estás limitando el progreso, el desarrollo de nuestras juventudes. Y hay que insistir en este aspecto, es violatorio de los principios precisamente en materia de libertad académica, en el desarrollo de lo que son las autonomías universitarias y que están afectando a miles de estudiantes. El papel de los padres jesuitas en este ámbito de la educación es innegable. No solo es la universitaria, las compañías jesuitas han tenido esta trayectoria en la vida educativa desde la niñez, en escuelas primarias y escuelas secundarias. Entonces, esto es intolerable, esto exige una posición. Yo vuelvo a hacerle el llamado al Estado nicaragüense en base a esos principios que dice defender. Entonces, yo hago un énfasis en el tema educativo, pero también hago un énfasis en el tema de un grupo históricamente discriminado y excluido. Y hoy, con los pueblos indígenas, Nicaragua está asumiendo una posición de sometimiento, de desprotección, pero también de despojo, de despojo de sus derechos. Y hablo efectivamente de lo que representa hoy esta costa del Caribe en Nicaragua, el tema de la privación de libertad al jefe del partido, Yatama, a una de las diputadas. ¿Qué refleja esto en un país que se dice que está protegiendo los derechos del pueblo nicaragüense? La propia iglesia limitándole sus actos de fe en una población fundamentalmente religiosa. También se está mermando en nombre de una democracia que no sé cuál es la definición que le pueden estar dando hoy. ¿Cuál es la importancia o la relevancia política que tiene esta resolución en este preciso momento con todas las arbitrariedades que está cometiendo el Estado de Nicaragua? Lo más importante de una posición del Consejo Permanente del Grupo de Estados es que hay un reconocimiento de una situación de crisis en la que, como Estados, como organismo, se tiende un puente de comunicación a un país que, si bien va a salir ya el próximo mes, pero que salir de la OEA no implica que deja de tener estas responsabilidades con los derechos humanos. La resolución, lo que pretende es precisamente tender ese puente de comunicación con Nicaragua, el llamado a Nicaragua de establecer un diálogo serio, un diálogo real, efectivo, que pongamos sobre la mesa cuáles son realmente sus demandas como país que se dice estar en una condición de lucha por la democracia. Cuando los poderes públicos están coaptados, donde no hay frenos y contrapesos. En noviembre próximo, Nicaragua se desvinculará de manera definitiva de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuáles son las implicaciones del retiro de Nicaragua de la OEA en materia de derechos humanos? Tiene que responder. Y para la Comisión Interamericana, esto nos permite a nosotros dar un seguimiento a través de nuestros mecanismos. Nosotros tenemos el MECENI que hemos logrado allí, a través de esta herramienta, poder monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Vamos a seguir en esta vigilancia, desde esta perspectiva, en el cumplimiento de las obligaciones que tiene Nicaragua cuando ha ratificado una multiplicidad de convenios interamericanos en los que tendría que tener alguna responsabilidad. Entonces, el salirse de la OEA pierde políticamente ese espacio del que estamos hablando previamente. Esa es la pérdida. Pero en las responsabilidades tiene y continúa con sus obligaciones en el tiempo de la vigencia de los distintos tratados interamericanos que ha firmado. Y también los tratados internacionales. Porque de los tratados internacionales hay responsabilidades. Es decir, que Nicaragua, aún fuera de la OEA, estaría obligada a acatar sus compromisos en derechos humanos con la Corte IDH, la Convención Americana. Pero en caso de que no cumpla, ¿quién puede obligar al Estado de Nicaragua a cumplir con estos tratados que ha ratificado? Esta responsabilidad de la región, del llamado regional de los países, este compromiso político de nuestros países hermanos, de nuestros estados, para trabajar de una manera que se mantenga este señalamiento a un país que se aparta del cumplimiento. Mira, y ya yo ni diría de compromisos. El cumplimiento de los ideales de la vida humana, que es la defensa de las personas en su dignidad, en la búsqueda de la satisfacción de sus derechos fundamentales. ¿Existen herramientas del sistema interamericano para recurrir y denunciar las arbitrariedades del Estado de Nicaragua con su salida de la OEA? El mecanismo de seguimiento va a seguir trabajando. La Comisión sigue entonces con ese mandato que tiene de monitorear la observancia de los derechos humanos en nuestra región. Y haremos las denuncias que sean necesarias para cuando se determine precisamente la violación de estos derechos. Y el llamado final que tenemos que hacer como organismo está en, primero, este reconocimiento de la necesidad de poner en libertad a todos los presos políticos. La necesidad de que exista un órgano judicial independiente. La demanda que personal y como comisión le hago yo a Nicaragua es que necesitamos, y hoy sería una respuesta que esperaría yo de Nicaragua, el paradero y el estado de salud de Brooklyn Rivera y de Nancy Enricius. ¿Qué puede hacer la CIDH a raíz de la salida de Nicaragua de la OEA? Nosotros vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir denunciando. Si no estamos en la OEA, entonces estamos en el sistema universal y el sistema universal también tendrá que actuar como defensor de la democracia y de los derechos humanos. ¿Qué se puede esperar del Consejo de derechos humanos de la ONU y del grupo de expertos internacionales que ha sido creado por la ONU también para documentar las violaciones de derechos humanos de Nicaragua? Lo que tenemos que hacer como organismos internacionales es tener las posibilidades de trabajar en conjunto, de buscar fórmulas de comunicación, de asegurar también la vida de las personas con las que podemos conseguir información, mantener y seguir denunciando. En todos los foros posibles hay que seguir denunciando. ¿Qué le diría a las víctimas de la represión en Nicaragua que están demandando verdad y justicia? Es una posición muy dura y les doy mi mensaje primero de solidaridad. Mi mensaje de que como comisión estaremos allí, vigilantes. No podemos entrar a Nicaragua, pero estaremos de una u otra forma, utilizando todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para seguir en este monitoreo de su situación, de sus condiciones y mantener, como he dicho repetidas veces, una denuncia permanente. Que sepan que la Comisión Interamericana va a continuar dándole el seguimiento y el apoyo y el respaldo que como víctimas se tiene y que estamos trabajando para recabar toda una historia de lo que está pasando. Desde antes del 2018, pero partimos del 2018 porque, bueno, el año de la crisis, pero conocemos de asuntos que sucedieron antes del 2018. Y estamos documentando toda esa información para que en el momento de la fórmula que pudiera llegar a ser, a darse los juicios, la exigencia de justicia y la respuesta de justicia para tener memoria y verdad de los hechos ocurridos. Y de quienes son los responsables de estos hechos y de quienes son los responsables de estos hechos y exigir la responsabilidad de estos hechos.